A ti, mi regensita Mi Guadalupena Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que en México entero te linda sonriete Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Que en México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama El hombre es orgullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo y México es tuyo Guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Mi abres